¡Hola a todos! Aquí presentes un amigo Grillo y aquí estamos de vuelta amigos en otro vídeo más para el canal y esta vez estamos en un nuevo episodio de MaracaiboCraft 2.5 amigos Y el día de hoy estamos ya en el episodio número 7 de esta serie amigos vamos a comenzar por mostrarles los cambios que he hecho fuera de cámaras Gerardo no abres la puerta no bueno no abres la puerta Gerardo aún así quiero mi pollo bueno vamos rápidamente a la zona de cultivos que en esta ocasión es la zona donde más me he centrado para hacerle cambios para ultimar detalles y bueno la verdad que he quedado bastante bien como les había comentado iba a separar lo que era una pared para que quedara todo así lícito miren ya quedó por ahí bueno hay partes donde está la estructura así como en las esquinas pero es porque están las antorchas nada más por eso vamos a entrar porque como pueden ver ya también está todo el cultivo hecho miren incluso las calabazas ya están dando más y las calabazas si las vamos a ocupar aquí también ya puse lo que es la antorcha con el bloque de vidrio para que de calor es cierto que queda uno y uno pero no hay problema porque mientras haiga bloques con agua el cultivo sigue creciendo entonces no hay ningún problema eso fue todo el cambio que hice fuera de cámaras amigos ahora vamos a comenzar con las actividades del día de hoy y la primera será poner el techo de nuestra casa para el cual ya estuve yo recolectando la madera estuve sembrando el árbol de abeto el pino en esta parte allá tengo los otros en esta parte los estuve sembrando y estuve recolectando bastante madera que tenemos por aquí en este cofre vamos a ver aquí está vamos a tomarla ahí está y vamos a empezar con la construcción de el techo más que nada ya tenía ganas de hacer esto porque cada vez que neva aquí se me lleva de nieve y bueno es mucho más cómodo si no hay nieve no porque después la voy a tener que quitar toda pero bueno vamos a comenzar con esto como ya saben les pongo nada más una parte de la construcción y ya después les pongo donde ya la termine así es que bueno probablemente no me alcance el material si es así voy a tener que acabarlo yo por mi cuenta fuera de cámaras pero eso ya se los diré una vez esté completado o si le falta en un momento así es que bueno yo los veo en un momento amigos y bueno amigos miren al parecer vamos a tener para completar esta sala que bueno es la más importante la verdad ya la otra si me falta yo la completaré fuera de cámaras recolectando más madera porque ya nada más para esto nos va a alcanzar para un cachito vamos a colocar lo último que me queda de madera y ya está vamos a ver hasta dónde podemos llegar ya me quedan siete prácticamente pues me faltó bastante todavía en esta última sala que es donde va a estar la cocina como ya les había comentado y bueno yo ya la completaré fuera de cámaras por cierto la verdad que la madera me gustó como se ve con el pack de texturas en serio eh entonces gracias a Shanghai por haberme recomendado este pack de texturas la verdad que me está encantando y vamos a iluminar la zona porque no me fío de los malditos creepers bueno a ver voy a colocar otras dos por aquí me faltan antorches que tuve que ir quitando para poder ir poniendo lo que es el techo pero bueno a ver vamos a poner esto aquí y esto aquí yo creo que ya quedó bastante más iluminado obviamente cuando pongamos las ventanas va a quedar mucho mejor así es que bueno vamos a pasar ay no 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 un creeper un creeper un creeper chicos si un creeper ahora si vamos a intentar matar este creeper que para eso tengo aquí un arco con cuatro flechas yo creo que va a ser bastante suficiente ¿no? a ver creeper uno dos tres ahí está ahí está matamos al creeper bueno ahora vamos a la siguiente actividad y más que una actividad es una noticia dentro de la misma dentro del mismo episodio así es que bueno vamos para allá lo que pasa es que ya saben que yo siempre voy a minar yo siempre he ido a minar fuera de cámaras para poder seguir consiguiendo lo que son materiales para la construcción de nuestra casa entonces cambié de mina la última vez porque todo el tiempo estaba yendo la misma que era la de allá que es una como islita de arena que está por ahí en medio y me cambié de mina cambié de mina intenté por otro lado que está bastante cerca de aquí y encontré un spawn en el cual conseguí esto una etiqueta una silla de montar slimes que de hecho hice un comercio en el cual me dieron diamantes ya tenemos 10 me dieron oro y me dieron patatas entonces ya vamos a poder sembrar patatas así es que bueno vamos por partes primero les voy a mostrar el spawn que encontré para que me crean y no crean que nada más lo saqué de creativo así es que vamos al spawn bien chicos es por aquí vamos a empezar a descender ahí está miren por lo que pueden ver todo esto yo lo fui picando lo fui picando en un principio dije pues a lo mejor llego hasta la verro no pero aquí me encontré esto me encontré esta cueva que empecé a explorar poco a poco y por aquí seguí y miren aquí está aquí está el spawn la verdad que no me esperaba encontrar aquí es donde estaban las cosas me lo encontré y bueno esto lo voy a dejar más que nada por experiencia por cierto si como pueden ver tengo 7 o sea que morí pero de una forma muy tonta de una forma muy muy tonta porque me caí tirando objetos que no quería me resbalé de la parte orilla o sea me puse en la orilla y pasé a presionar la tecla de la W y me terminé cayendo yo solo por cierto esta cueva aún no la exploro por completo pueden dejar en los comentarios si quieren que la exploremos en el siguiente episodio de la verred porque está bastante grande y podremos encontrar diamante y demás miren solamente la ilumine pero no no he explorado nada miren aquí de hecho todavía hay otra parte donde no está iluminada y demás entonces dejen en los comentarios si quieren que la exploremos o no si yo la exploro aparte fuera de cámaras y ya yo consigo los materiales ahora vamos a regresar a la casa para continuar con las actividades del día de hoy y bien ya estamos aquí miren ahora me aparece en el techo que se le va a hacer bueno por lo cual ¿qué significa? conseguimos esas cosas tenemos una etiqueta o sea que ya le vamos a poder poner el nombre a Gerardo sí aunque no lo crean voy a ocupar la etiqueta para ponérsela a mi pollo sí 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 chicos así es que bueno vamos a hacer el yunque que si no me equivoco son tres arriba espero tener suficiente conseguí más hierro en esa mina como les dije si recogí el hierro que fui encontrando yo creo que sí me va a alcanzar sí ahí está se supone que es así me falta uno aquí que extraño pensé que se había puesto bien todo vamos a ver colocamos esto por acá y se supone que es así no uno y uno ahí está el yunque ya tenemos el yunque vamos a colocarlo aquí que de hecho aquí me explotó un creeper y me destruyó mi letrerito de que aquí era mi terreno pero bueno vamos a traer aquí la etiqueta y espero tener experiencia suficiente tenía 30 niveles no iba a haber problema para esto pero ahora quién sabe vamos a poner esto aquí vamos a poner el nombre y vamos a poner con mayúsculas no sé qué grado grado cuesta uno de experiencia si es que nos va a alcanzar perfectamente ahí está gerardo gerardo vamos a colocárselo porque se supone que mi pollo como no tiene nombre ni nada en algún momento puede llegar a desaparecer así es que vamos a colocárselo espero que esté por aquí aquí está quizás dije ya desapareció el pollo y vienen ahora gerardo gerardo está con los otros chicos ya tiene nombre y todo ahora sí sé dónde va a estar y si no veo el nombre o algo y cuento la etiqueta es que alguien lo mató es que alguien lo mató pero bueno ya tenemos a gerardo ya tenemos a gerardo ya saben que bueno es un integrante muy especial de aquí y ya tenemos con el nombre y todo así como que está más completo y lo vamos a poder distinguir mejor bueno vamos a pasar a la siguiente actividad amigo y bueno la actividad anterior la verdad que estuvo bastante bien o sea no sólo fue poner el nombre al pollo y ya ya tenemos junke que es muy importante así es que bueno ahora la siguiente actividad es usar el comercio que conseguimos con jorge cross player que de hecho aquí está medio como le digo oro y bastantes cosas lo que él quería era bolas de slime y en esa cueva yo las conseguí encontré un slime y yo tenía 12 le di 9 y me quedé con 3 así es que bueno vamos a utilizar la papa para sembrarla ya en los cultivos y también tener ya papas poco a poco vamos avanzando como pueden ver ahora vamos a ir a los cultivos bien ya estamos aquí yo creo que voy a quitar esto todo está ahí está lo recogemos todo los cultivos están espectaculares chicos la verdad que me han encantado y vamos a colocar esto por aquí ahí está ahora vamos a utilizar el polvo de hueso para conseguir algunas más y bueno obviamente que poco a poco será completando no no sé si así ya se pueda recoger no lo reconozco bien con este par de texturas así miren miren hoy me dio 3 increíble papa esa eh a ver vamos a volver a hacer más de lo mismo le echo polvo más polvo ahí está ahí está ahí ahí está espero que con esto ya se llene vamos a ver si si suerte oh papa envenenada ojo aunque bueno ahorita no creo que sirva de mucho tenemos 11 y curiosamente 11 son los espacios que tengo en mis cultivos miren pero que suerte tenemos ahí está vamos a retirarnos de aquí amigos y vamos a pasar a la última actividad del día de hoy bien amigos el día de hoy ya hicimos todas nuestras actividades productivas lo último que queda por hacer es mostrar los cambios que han hecho los demás integrantes en cada una de sus casas ya saben que yo acostumbro a hacer eso y la verdad que no me han dicho que está mal yo creo que mientras no me digan nada lo voy a seguir haciendo y a mí me gusta seguir mostrando lo que han hecho los demás así que bueno vamos a comenzar por la de flasón si no tiene nada iremos a otra a la de jorge si no tiene ningún cambio iremos a la siguiente y así iremos vale vamos por la primera bueno amigos la casa de flasón no tiene ningún cambio pero la de jorge tiene mínimos ya comenzó a utilizar los slants que le di para poder hacer su porta automática miren por aquí ya está el mecanismo las palancas y si no me equivoco ahí ya se ven los pistones y también tiene uno a este lado y uno a este lado y también un cambio de estética es esas hojas que puso ahí ya de contorno y esos son todos los que ha hecho de momento en su casa prácticamente creo que ya la terminó así es que muchos cambios más no creo que tenga en su estructura así es que bueno vamos a pasar a la siguiente bien amigos ahora estamos en la vivienda de camilo y como podemos ver miren aquí está la casa de camilo y pro gamer ya tiene también sus cristales ya están poniendo sus cristales y esos son todos los cambios que ha hecho la verdad porque si no más por en el episodio anterior ya tenía lo que eran sus cuatro paredes tenía hasta esta parte de su suelo y sus cristales no los tenía pero ahora sí ya los tiene ahora vamos a pasar a la siguiente bien amigos en lo que era el lobby el terreno de samuel le vi que no había ningún cambio ahora estamos en el de chancay y el primer cambio que observo son sus puertas como recuerdan las tenía de hierro si no me equivoco si eran de hierro porque se abrían con los botones y demás y ahora ya las cambió por madera no sé por qué tal vez para ahorrarse algo de hierro la verdad que desconozco la razón amigos pero bueno vamos a continuar subiendo porque también aquí miren ya utilizo el globo stone para poder iluminar su casa vamos a ver qué tal está y aquí la tenemos la última vez no podemos acceder a las zonas aquí tenemos una sala ya le había mostrado aquí tenemos otra las dos tienen salida hacia su exterior por aquí tenemos otra la cual no voy a salir porque ahí hay un creeper weekend para weekend chancay cuando vengas y si ves mi vídeo ten cuidado con ese creeper ten cuidado con ese creeper porque esa zona está flotando entonces si le explota muy mal puede quedar la cosa por aquí afuera si no me equivoco también ya tiene cambios por aquí él tiene su mesa de encantamientos que obviamente no voy a tocar no voy a tocar ahí está grabado todo que no estoy haciendo nada aquí él ya tiene su portal al nether miren por aquí lo tiene todo muy bien integrado en su casa la verdad que le está quedando genial aquí vemos una araña que voy a matar o si no ya me mata a mí porque aquí también la casa de chancay está en las alturas entonces pues hay que tener cuidado por aquí también es haciendo su estructura que es donde está subiendo y si no me equivoco si aquí él tiene pretendido hacer sus cultivos y bueno esos son todos los cambios en la casa de chancay que es la que de momento ahorita ha tenido más cambios hasta el momento vamos a mostrar si hay alguno otro si no regresaremos a nuestro hogar y bueno amigos finalizamos con la de chip que como saben aquí tenía él su estructura esta donde llegaba hasta el final al parecer ya vimos por qué lo hizo es para hacer su casa flotando no sé si sea eso o esto de aquí vamos a ver porque tiene letreros si no me equivoco él había hecho algo como un hotel a ver qué es esto cuartos así miren 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 está haciendo en un hotel aquí de risas de de risas para según de bueno me nos había comentado en el grupo de sky que él estaba haciendo el chip de hotel no para que vengas tú pagues si no me equivoco era una cantidad de de piedra porque supongo que necesitará piedra para que pagues y tú te puedas despedir aquí en sonrisas sonrisas no es para echar un rato el relato y ya está así que bueno amigos esos son todos los cambios que hay en las estructuras de los diferentes integrantes vamos a regresar a nuestro hogar y bueno amigos por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy la verdad que quedó bastante completo pusimos nuestro techo mostramos el spawn le pusimos el nombre a gerardo con la creación de nuestro yunque y ahora ya tenemos patatas y también mostramos las casas de los diferentes integrantes de la serie así que bueno amigos aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartir el vídeo o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente vídeo amigos y adiós y